Hay una dimensión en el enamoramiento que consiste en la búsqueda de la propia y más profunda autenticidad. Es tratar de ser uno mismo hasta el fondo. Esto se obtiene gracias a la otra persona, al diálogo con ella, al encuentro en el que cada uno busca en el otro el reconocimiento, la aceptación, la comprensión, la aprobación y la redención de lo que ha sido y realmente es. Es como rehacer el pasado de lo que ya hemos hablado alguna vez, hasta que ese pasado ya es no peligroso y todos pueden hablar de él y al hacerlo, contándoselo al otro se libera del peso. Pero para liberarse, para estar redimido del pasado, debe decirse la verdad. Solo la verdad nos hace libres. Por eso cada uno se redime diciéndole al otro toda la verdad, mostrándose a sí mismo totalmente transparente, al hablarle a él y también decirle toda la verdad. En la vida cotidiana no hay ninguna experiencia de este tipo. Podemos decirle la verdad a un extraño, pero al decírsela eso no nos ayuda en lo más mínimo porque él no tiene ningún poder sobre nosotros. Solo diciéndole la verdad al que dispensa el bien podemos ser redimidos de lo que hemos sido y cambiar, o sea, ser como debemos ser para realizar nuestro máximo bienestar. En el psicoanálisis el paciente dice la verdad porque gracias a la transferencia reproduce en parte el proceso que se actúa espontáneamente en el enamoramiento, pero la fuerza del estado naciente en enamoramiento hace pedazos en pocas horas o en pocos instantes barreras inconscientes que en el psicoanálisis a veces resisten durante años. Y es posible porque termina el miedo al pasado. Los dos enamorados realizan una confesión recíproca y cada uno tiene el poder de absolver al otro de su pasado. No debemos maravillarnos si de continua encontramos en nuestro análisis referencias religiosas. En realidad la dinámica profunda del estado naciente hasta hoy solo se expresa en el lenguaje de la metafísica y de la religión. En gran medida nuestro trabajo consiste en remitir la teología celeste a la tierra, en volver a conducir a las relaciones humanas todo lo que hasta hoy se ha descrito acerca de las relaciones con la divinidad. La confesión, la absolución, por eso son dos componentes esenciales de la experiencia del estado naciente, del enamoramiento. Por ejemplo, cuando decimos ¿en qué piensas? Es una pregunta espontánea del enamorado. En el fondo queremos decir ¿piensas en mí? Pero no basta con un sí. Quieres saber del otro, de su vida, de sus pensamientos más ocultos. Quieres la total transparencia del otro en su riqueza y su concreción para poder insertarse como objeto auténtico del amor. Pero también quiere ser intérprete, consolación, guía. Por eso no basta con que el otro responda en ti. Debe también indicar el camino real, concreto, individual de ese recorrido. El en ti es siempre el punto de partida y el punto de llegada. Pero a través de la riqueza de lo concreto real es transfigurado y transustanciado. Otra palabra religiosa. Mutación de la sustancia. El mismo hecho, hasta ahora trivial o insignificante sin más, una vez dicho y contado, aceptado e insertado en el discurso del amor, surge de él transfigurado y valorizado. Hasta un defecto, una debilidad, un sufrimiento, una enfermedad. El enamorado ama hasta las heridas de la mala. Ama los órganos internos de su cuerpo, su hígado, sus pulmones, los órganos internos de su ánimo, de su infancia, sus sentimientos, hacia la madre o hacia el padre, su amor por una muñeca. Y ya que el enamoramiento es también resistirse al amor, alejarse de él, un querer separarse. Aún esto, este no querer debe ser dicho confesado, superado y absuelto. Parte de lo deseable en sí, que no se da nunca de manera cabal en el mundo, es la tentativa de realizar en el mundo lo máximo de esta solidaridad absoluta de la que se tuvo la experiencia. Es por eso una exploración de lo posible a partir casi de lo imposible, de realizar el estado pariadisíaco en la tierra. Por esta razón, muchas veces al comienzo se dice que el estado naciente es cuando el hombre arranca al querubín, la espada flamígera y entra en el jardín del Edén. Por cierto, no puede hacer de él su morada estable. El enamoramiento no dura siempre. Lo extraordinario convive siempre con lo común y se vuelve ordinario con el tiempo, pero aquel es el jardín del Edén. Todos lo conocemos, hemos estado en él, lo hemos perdido y todos sabemos reconocerlo.